Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Maxi Araujo más cerca del Girona. Maxi Araujo es uno de los jugadores que más está sonando para cruzar el charco este verano, y es que su gran temporada con Deportivo Toluca y su explosión con Uruguay en la Copa América le han colocado como una de las cangas del mercado. Aunque fue relacionado hace días con el Barcelona, la realidad es que el equipo que más próximo estaría a completar su fichaje es el Girona. Se trata de un lateral zurdo de largo recorrido con gran capacidad ofensiva, vamos que ha mutado en extremo. En su club ha sumado 3 goles y 4 asistencias en 36 partidos disputados, mientras que a las órdenes de Bielsa en la competición de selecciones de este verano ya se ha estrenado como goleador y asistente. A sus 24 años tiene contrato con la entidad mexicana hasta 2026, pero su precio de salida no superaría los 6 millones de euros. Recordemos que Toluca pagó por él hace justamente un año y medio 5.6 millones de euros a Puebla. Si bien es cierto que con su acto al rendimiento el equipo mexicano querría ingresar 10 millones de euros también son conscientes de la realidad en la que están. El Girona lo considera una opción realmente atractiva y ha iniciado negociaciones con el agente del futbolista. Por otro lado, Renato Paiva truena en contra del calendario y defiende la Leeds Cup 2024. El director técnico Renato Paiva del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX estalló en contra del calendario, pero a su vez salió a defender la Leeds Cup 2024 previo a su debut, enfrentando el Chicago Fire de la Mayor League Soccer. El entrenador portugués del equipo de los choriceros habló en entrevista para los micrófonos del programa Línea D4 de 2DN Univision, donde fue cuestionado sobre qué representa para ellos ir a jugar la Leeds Cup y tener que parar más de un mes la Liga MX. Han sacado de contexto lo que he dicho, han salido títulos que estoy contra la Leeds Cup y no, me gusta la competición. Me preguntaron de la irrupción del campeonato, no puedo estar en contra de la institución que tiene cupos para Conca Champions, competición oficial contra buenos equipos y con dificultad, señaló. Renato Paiva señaló que se han malinterpretado algunos comentarios que realizó sobre la Leeds Cup 2024, pero pues estar en contra del actual calendario sí es un torneo que le interesa jugar y ganarlo, ya que le puede dar un lugar en la CONCACAF Liga de Campeones. Es una competición internacional, nunca estaría en contra de esta competición muy interesante. Más allá de la rivalidad México versus Estados Unidos, quiero jugarla, ganarla, quiero que aficionados del Toluca que se queden orgullosos con nuestro juego, ganarla y calificar la CONCACAF Champions vía Leeds Cup. Por último, Toluca analiza tres alternativas de mercado para reemplazar a Tomás Belmonte. La salida de Tomás Belmonte tomó desprevenido al cuerpo técnico del Toluca que si bien ya cuenta con varias caras nuevas para empezar a utilizar, solicitó a la directiva que haga un esfuerzo más para sumar otro jugador en el mediocampo, donde no cuenta con tantas variantes. Actualmente los tres jugadores que podrían pelear un lugar en el doble pivote serían Claudio Baeza, que extendió su vínculo días después del cierre del pasado clausura, Marcel Ruiz, que de momento no ha sido vendido al fútbol europeo y Frankie Amaya, uno de los fichajes que realizó el club en este mercado. De este modo, de acuerdo a la información revelada por el periodista Fernando Esquivel, especialista en ventanas de transferencias, la institución ya tiene tres nombres apuntados de los que podría salir el reemplazo de Belmonte, vendido a Boca Juniors en 4 millones de dólares. El primero es el de Eric Lira, mediocampista de 24 años que pertenece al Cruz Azul, donde tiene contrato hasta diciembre del 2025. El jugador, que en el último torneo disputó 22 partidos sumando 1.297 minutos en campo, tiene un valor de mercado de 5 millones de euros según Transfer Market. Por último, el tercero en carpeta es Rubén González, mediocentro de 30 años que se desempeña en las chivas, donde le queda un año de vínculo. El jugador, a diferencia de los otros dos, no ha tenido tanta continuidad y solo sumó 480 minutos repartidos en tres encuentros con un valor de mercado de 1.5 millones de euros.